¡Gracias! 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 No, no, no. No, no ... y 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 ul y y y � Ami, british passport dharé. Ami, british passport dharé. I start my day at 7 a.m. and I have breakfast at 8 o'clock. On weekdays, I usually have milk, cereal, and apple. What do you know about the cornflakes? Sometimes I have fried eggs and cheese and some juice. What do you know about the cornflakes? I have fried eggs and some cheese and some juice. I have fried eggs and some cheese. I have fried eggs and some cheese. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Cuál es el nombre de vosotros? ¿Cuál es el nombre de vosotros? Mi nombre es Srinagar. ¿Srinagar? ¿Y tu padre? Mi padre. Mi padre. Mi padre. ¿Amito en Lakhipur? ¿Nuakhali? Like in Lakhipur. Engeja el año. Enseñado. ¿Tú, Sáheem? Espero que hayas que lo hablan. En el clásano vamos al cláster. Leitos, por poco. ¿Al fin? Préjarme de la mitad, ¿a qué le? ¿Cuánto es un poco más? ¿Cuál es el año? ¿Cuál es el año? ¿Qué pasa con alguien? ¿Puñe? ¿Puñe o si en verdad? ¿Puñe? 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 ¿Puñe o no? No. Ce tiene que para el año del año. ¿Puñe? Mira el año. ¿Puñe? ¿Puñe o no? ¿Puñe? Lo que a la carreraı. ¿Qué haces ir a ella? Su. ¿A la carrera? En klas por la carrera nazista. ¿De qué haces ir a ella como no? ¿Era en el coleje? ¿Era en el coleje? ¿Era en sarado de Mohílha? ¿Borobo en tu me? no, 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 que estoy en la carnava, no, 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 a que yo quiero o o a 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 ¿Quieres saber que yo me dijo una aplicación? No, 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 no. ¿Quieres saber que yo me dijo una aplicación? ¿Quieres saber que yo me dijo una aplicación? y 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